Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón, no sé, no sé, no sé. ¿Por qué, qué culpa tuve yo, jugaste con mi amor? ¿Por qué, por qué, por qué? Pero no importa, te perdono, yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado y solo pienso en nuestro amor. No mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé. No mires hacia atrás, ya sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé. A mí, ya sé, ya sé. A mí, ya sé, ya sé.